SigoGTO es la primera aplicación de servicio privado de transporte del país que incluye a los taxistas en la misma plataforma. Con esta aplicación se busca generar más ganancias a los operadores y menos gasto a los usuarios. Asimismo, que los viajes sean seguros para ambos. La aplicación fue presentada este viernes por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, y la secretaria de Gobierno, Lidia Denis García Muñoz Ledo, quienes resaltaron que la plataforma fue creada bajo tres ejes prioritarios. Seguridad, más ganancia para los operadores y menos costo a los usuarios, y la posibilidad de elegir entre un servicio de automóvil privado o un taxi en la misma plataforma. Que brinda sobre todo seguridad a usuarios y conductores. Y eso, créanme, que para el gobierno del Estado es un valor fundamental. Tenemos un gran compromiso de proteger la vida y la integridad de nuestros guanajuatenses. Además, es una aplicación que no les cobra comisiones. Eso significa más utilidades para los usuarios de volante. Y quiero decirles que este es un compromiso que hice con nuestros conductores. Nos tardamos, pero aquí estamos cumpliendo el compromiso. Les dije, confíen en mí, vamos a trabajar para que esto tenga piso parejo y exista Estado de Derecho. Entre los beneficios de la aplicación es que no se cobrará ninguna comisión a los operadores, por lo que los ingresos serán 100% para ellos. Asimismo, no se contará con tarifas dinámicas que llegaban a incrementar el costo de los servicios hasta cuatro veces más. Asimismo, se cuenta con un centro de monitoreo que está conectado a los C4 municipales y al C5 para garantizar la seguridad de los usuarios y conductores. Las aplicaciones tienen que ver con el tema justamente de seguridad. Primero, porque no estaban reguladas por el Estado, ni los usuarios que abordaban las unidades, ni tampoco la propia plataforma, podía saber si la persona que iba al volante, primero estaba capacitada para dar un servicio de calidad. Y segundo, pues si su unidad contaba con todas las condiciones de seguridad necesarias para prestar ese servicio. Por eso es que desde el año pasado nos hemos dado a la tarea de registrar por ley, gracias a la reforma de los diputados, a todas aquellas personas que prestan este servicio a través de las plataformas tecnológicas. Esta es la primera vez que un Estado de nuestro país toma cartas en el asunto. Gracias a esta firme decisión y a este diálogo permanente con los sectores, hoy tenemos ya una base de datos en el registro de servicio de transporte privado. Por el momento, la aplicación está dos meses a prueba en 12 municipios de la región, como Celaya, Cortázar, Juventino Rosa, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, por mencionar algunos. Posteriormente, se incluirá a todos los municipios del Estado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.